Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito, hola don José, pasote ya por casa, por su casa no pasé, un vio hostia a mi abuela, a su abuela no la vi, adiós don Pepito, adiós don José. Hola don Pepito, hola don José, pasote ya por casa, por su casa no pasé, un vio hostia a mi abuela, a su abuela no la vi, adiós don Pepito, adiós don José. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflaos, eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. Hola don Pepito, hola don José, pasote ya por casa, por su casa no pasé, un vio hostia a mi abuela, a su abuela no la vi, adiós don Pepito. Adiós don José, pasote ya por casa, por su casa no pasé, un vio hostia a mi abuela, a su abuela no la vi, adiós don José. Se encuentran con emoción, tito y peluca, son nuestros hombres, todos que la fin se recordar. ¡Hola que bono! ¡Pintadito! Bueno, tenero... ¡Hey, whoop! ¡Nenegalo! Suena, que suena, que suena, por a mi bajo Suena, que suena, que suena, como los pasos Suena, que suena, que suena, que me conecta No va a ir a las rochas, no va a ir a las chicas ¡Ey, DJ! ¡Al perdi le faltan boca! La Mujeres Quieren Matinga Quieren Matinga Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a llamar un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a llamar un camarada Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a llamar un camarada Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a llamar un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a llamar un camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como la tela se resistía, fueron a llamar un camarada